¡Ey! ¡Qué! Están dos semanas a acabar este walkthrough Y empezar otro, empezar el siguiente Pero sin prisa Sin prisa, ¿vale? Con calma Vamos a continuar Viene el episodio, viene el episodio que ya avisé De que va a ser chungo, ¿vale? Va a ser chungo, ¿vale? Me costó, me costó sinceramente Jugarlo, porque pasé Verdadero miedo, jugando esto Sé que no es un juego de terror No es un juego de miedo Pero se sufre Se sufre mucho en este episodio Y lo vais a ver, lo vais a ver que voy a sufrir Y el que lo siga conmigo va a sufrir también Vale Vale Vale, sí, va a ser mejor evitar Enfrentamientos, yo siempre intento evitarlo Y, bueno En el último Episodio, estuvimos en la torre La torre Esa torre que cayó ¿Me tiro por aquí o qué? No sé si tirarme por aquí Eh... ¿Puedo subir aquí? Vale, ¿puedo subir aquí? No hace falta que me tire entonces A ver, eh... Lo que decía, que esto es... Parece que no, pero va a ser complicado Va a ser complicado ¿Qué estás haciendo aquí? Y se pasa mucho mejor Espero que venga una tormenta Que lo va a arratado O por lo menos O por lo menos yo lo pasé Eh... ¿Qué haces, tío? Garrett Se había quedado ahí cogido Vale, vamos a meternos por aquí Y vamos a ir hacia la zona Donde empieza la misión Porque realmente todavía no he empezado el capítulo Bueno, la misión La misión en el capítulo todavía no ha empezado Y no sé cuánto nos queda para llegar Espero que no esté demasiado lejos Tengo miedo En serio, tío Tengo miedo Ya sé más o menos Dónde está La parte peligrosa, ¿no? Por así decirlo Pero aún así Y aún así El miedo está ahí Vale, a ver, a ver, a ver A ver, me han visto Vale, pues me han visto Vale He ido ahí con sigilo Pero nada, si me ven Pues me voy yo así rápido Menos mal que eso estaba cerca Si no, habría empezado a dispararme A quitarme vida Y no es la mejor forma de empezar el capítulo Ni mucho menos Cargando Ahí sigue cargando Venga, vamos No sé dónde está Vaso, tío Tenemos que ir a por Vaso En el descanso de la sirena O algo así, era Pero no sé dónde está No lo encuentro, tío Está demasiado lejos A ver, cargando Me dan ahí consejos Joder, todavía está 60 No sé si esos son pasos ¿Cómo que serán pasos? Fofo, cuidado Que me ven ¿Cómo me ven? Como mucho me escucha Pero verme Me ha complicado Vale, este es un Voy a noquearlo por si acaso Por si acaso No, no sé si era No sé si era un Civil o qué Ese me va a ver No, no parece que me vaya a ver No, parece que se ha olvidado de mí Vale Todavía tenemos que atravesar más ventanas Más zonas Joder Está demasiado lejos esto Va a durar más esto que el capítulo después Madre mía Tenemos que ir al manicomio Tenemos que ir al manicomio Y vamos a sufrir Vamos a sufrir Ya lo hizo Ya está a 70 70 pasos Madre mía por favor Pero dónde está eso Está lejísimo Está lejísimo Si no es algo que me haga mucha gracia Vale Vale, parece que ya está por aquí cerca No sé si habrá de soldado Sí Pues bueno Voy a pasar completamente de ellos Voy a pasar completamente de ellos Porque ahora cojo esto Y ya está Y se acaba todo ¿Qué? ¿Cómo que alerta activada? ¿Qué es esto de alerta activada? Vamos a darle a la comida Alerta activada me dice Alerta activada me dice Vaya tela Joder, pero si antes también estaba la alerta activada Y me había dejado de irme, ¿no? No sé Así pareces casi humano, Vaso Si puedes sobrevivir a lo que te dan de comer aquí Sobrevivirás a todo Voy a quitarme ¿Qué tal la mano? Me duele Como tu orgullo, supongo Ojo que la liada La liada Ese pedazo de mierda Tiene que recibir su merecido Hazme un favor ¿Aún tienes tu barca? Ah, yo que tú Me iría a vivir ahí Búscate una buena moza Y acuéstate Hasta que todo esto se olvide Tengo que hacer unas averiguaciones Vale, pues como ahí veis A ver, es que tenía La capturadora graba el audio por una parte Y yo el otro lo oigo por la tele No me he dado cuenta De que si se escucha por la tele Se va a escuchar en el micrófono Y se va a escuchar el audio del juego doble Espero que no se haya escuchado doble Pero vaya, si se ha escuchado Va a dejar de oírse ya Porque he puesto el audio Me he puesto los cascos Para escucharlo yo Y que no se escuche también por el micrófono Bueno, no sé si me habéis entendido Pero vaya Que ya está Ya está solucionado Si se ha escuchado doble En algún momento Vale, vamos a Vamos al manicomio No vamos a alargarlo más Cargando Cargando Aquí tenemos al señor Vaso Bueno, no No está Vaso Pero está la barca de Vaso Con lo que vamos a ir ahora Al manicomio Capítulo 5 Los desamparados Guardando Sí, sí, sí Guarda porque Guarda porque váyatela ahora La que le ha soltado Oye, habéis visto Estaba remando en el sitio Es increíble Qué habilidad Estaba remando Y no se movía la barca Bueno Ahí Ahí tenéis el manicomio de Moira Gracias a la WBC Le he conseguido escapar del torreón Por los pelos Mi mano sí lo demuestra Pese a todo Ha sido una sorpresa Encontrar la piedra primigenia En la gran caja fuerte No había pensado en ello Desde el accidente Entre fantasmas y grabados Cada vez es más difícil Pensar con claridad No he podido leerlo entero Porque He estado diciendo tonterías antes Pero bueno Espero que vosotros sí Si no, pues paráis el vídeo Lo leéis Vale, vamos Bueno, ahora sí se mueve la barca Por lo menos Ahí va el tío Bueno, ahora sí se mueve la barca 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 Vale, estamos ya en el manicomio Vale Y como veis, solo estar aquí, tío Crea un clima de tensión, tío Increíble Está muy bien ambientado esto Pero a la vez, eso es un problema Que esté tan bien hecho, tío Eso es malo Malo para mí Vale, vamos a ir poco a poco Habrá que subir por aquí, supongo Vale Entra en el manicomio Vale ¿Esta placa me la puedo llevar? No ¿Quién es? Eh... Edwina, joder Edwina Moira Eh... Suyo fue el sueño de que el varón Eh... Here was a dream The varón Un brought to life Suyo fue el sueño de que el varón No sé, de que el varón llegara a la vida No sé cómo Se ha abierto la puerta Vale Hostias No puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, tío Eh... ¿Qué pasa, chavrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio de Thief Y... Y bueno Por fin, por fin juego esto Es la segunda vez que intento grabar este vídeo ¿Vale? Quiero que quede claro La primera vez tuve que dejar de grabar En serio Tuve que dejar de grabar, tío Pero no porque me surgiese nada No, no, no Porque es que no podía No podía No podía seguir jugando esto De verdad Bueno, os habéis perdido un poco la historia Porque es que, como digo Lo grabé una vez No sé si lo pondré Puede que lo ponga Antes de... Antes de este vídeo Porque, como digo, lo tengo grabado Y... Y... Y vamos a jugar esto, ¿vale? Vamos a intentar que esto pase lo más rápido posible ¿Vale? Es que tengo ganas de jugar juegos así En plan este, ¿no? En plan walkthrough Juegos así de campaña y eso Y soy incapaz Porque estoy con este Y... Y es que soy incapaz de jugar este capítulo Y de subirlo a YouTube, tío Soy incapaz Vale Me voy a asustar bastante Pero cuanto... Cuanto antes pase mejor Venga, se va a cerrar la puerta Sí Hola Quiero asomarme Bueno, no, no quiero asomarme Pero me tengo que asomar Vale ¿Veis que el otro se mueve? Hola, buenas Te esperaba, te esperaba No me he asustado contigo No te esperaba ¿Quién es el embrujado del manicomio? Bueno, yo Un poco sí, ¿vale? Un poco sí Vale Estamos en el manicomio de Moira ¿Vale? ¿Vale? Uff Era importante empezar bien, ¿vale? Era importante no asustarme ahí al principio Porque si no ya La íbamos a tener, ¿vale? Ahora por aquí Este es el único Creo que es el único episodio de miedo Que tiene este juego Pero es que yo no lo soporto No lo soporto No me gusta No me gusta nada Vamos a recoger todo lo que pueda por aquí ¿Vale? Nada Y aquí, ¿qué? Aquí si hay algo Y aquí Nada Vamos a intentar robar todo esto Vamos a intentar Ir con calma Durante estas fases Y las fases En las que sé Que me viene El susto Que me viene aquí El miedo Pues las intentaré pasar Más rápido, ¿vale? Bueno De momento Nada raro por aquí Bueno Eso de asomarte Y que salga Erin Que supuestamente está muerta Y todo eso pues Hombre, algo de raro Sí que tiene Pero Vamos a decir que no Vamos a decir que aquí No hay nada A ver Más o menos sé Donde están los sustos ¿Vale? Porque como yo Como ya he dicho Yo he jugado esto ya ¿Vale? No es la primera vez que juego Y por eso Tengo tanto Tanto miedo ¿No? Pero bueno Voy a intentar Hacerlo lo mejor posible Voy a intentar No liarla mucho Vale Y Y tío Que quiero subir ya El Quiero terminar ya El juego de este juego Para empezar con el siguiente Que el siguiente Es un juego que me encanta Es un juego que me encanta Es un juego que Ya subí Su primera parte Podríamos decir Bueno no No es que sea primera parte Sino que es un segundo juego Su secuela Eh Voy a subir su secuela Porque ya subí El primer juego Y ya veremos cuál es Vale Ahora esto ¿Cómo irá? Hola buenas Me voy a callar ya Me voy a concentrar Y como digo Voy a intentar que pase Que esto pase lo más rápido posible Está sonando algo por ahí Como si se estuviese abriendo Por cierto Debería bajar el volumen Sí De hecho le voy a quitar el volumen Porque si no Sabéis que se va a oír doble Y no queremos eso Vale Eh Yo no voy a escuchar El audio de juego Cosa que no Parece que debo involucrarme En esto No sé si es buena o en mala De forma voluntaria Creo que es mejor No escuchar el audio de juego Creo que es mejor No No escucharlo A ver Consigue la llave En el pabellón de los hombres Estos cierres Son como los del varón Estos cierres ¿Qué habrá en este manicomio Que sea tan importante para él? Me voy a poner los cascos Porque si no No vamos a llegar a ningún sitio Un momento que me voy a quitar Me voy a quitar esto Me voy a quitar la sudadera Porque es que me estoy muriendo de calor ¿Y traes a los nervios? Pues Pues no voy a decir yo que no No voy a decir yo que no A ver Vamos a ver No hay prisa, ¿vale? Bueno, sí Sí hay prisa realmente Podría cortar esto Pero como se me va a olvidar cortarlo Mejor no digo que lo voy a cortar Y ya está Voy a ponerme los cascos Esto va a ser peor Pero bueno Es lo que hay A ver Madre mía Es que el ambiente, tío El ambiente como está, tío La música O bueno El ruido que hay de fondo, tío Vale Podría decir que estoy acojonado Sí, se podría decir Perfectamente Hola, buenas Vale, estoy pensando Y lo digo totalmente en serio En jugarlo por partes, tío Jugar un rato Un rato hoy, por ejemplo Bueno, un rato ahora Un rato dentro de una hora Repartírmelo Bueno, no A ver Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Es que Ahora mismo, a ver Recuerdo los sustos que había Pero no recuerdo dónde ni cuándo Y eso es un problema También hay una parte bastante Bastante complicada Que espero tener flechas y eso Vale, si tengo flechas y eso De hecho, me lo preparé seguramente Para Para esa parte Que viene después Después, pero dentro del mismo capítulo Ojo, cuidado Vale Flecha con cuerda No sé qué Vale ¿Dónde tengo que ir, tío? ¿Cómo se averían los objetivos? Aquí Consigue la llave en el pabellón de los hombres Y accede al pabellón de las mujeres Vale ¿Y qué objetivo es cada uno? Un objetivo a 30 metros Y otro a 22 Por ahí se puede bajar Pero creo que no hay que bajar Por aquí puedo ir Hola, buenas ¿Dónde estoy? Ah, vale Estoy en el otro lado Vale, vale Vamos Vamos por aquí Y no sé dónde tengo que ir Sea un punto que está a 25 metros O el que está a 24 Supongo que este de aquí, ¿no? Que está ¿Y cómo llego? ¿Tengo que bajar? Es posible que tenga que bajar, ¿eh? Es posible que tenga que bajar Vale Inventario lleno Pues nada Inventario lleno No puedo coger nada Vale, a ver Suena el móvil Suena el móvil Es algo que me relaja Voy un poco con el miedo Estáis viendo, ¿no? Evidentemente A ver Historia 2 Nuevo documento Podría leerlo Pero no Paso ¿Esto se puede abrir? Vale Recuerdo esto Vamos a entrar Y aquí, pues Podremos robar algo, ¿no? Supongo No creo que entremos para nada Hola No Hombre Un retrato de bolsillo Cuatro de oro O de lo que sea eso Madre mía Qué estafa Para eso me hacéis entrar aquí Vale, aquí hay una jeringa Y realmente Poco más Sí, poco más Eso Mejor no lo tiro Mejor no lo tiro Eh ¿Por dónde tengo que ir? Vale Ahora estoy perdido Asustado Pero perdido Más perdido Que asustado Bien Por aquí no es Por aquí no es Porque no hay ninguna salida Tendré que subir Y arriba Pues tampoco sé dónde es La verdad Hostia La rata Vale No sé Voy a ir por aquí A ver Estamos aquí en el pabellón de las mujeres Y Tenemos que abrir ahí Pero para abrir ahí Me hace falta la llave Que esté en el pabellón de los hombres Y No sé dónde está la llave Sinceramente Vale Hay que ir para acá Hay que ir para Para este lado Pero yo aquí no he visto nada A ver ¿Dónde puede ser? Aquí no hay nada para abrir Ni nada Hostia Joder Disculpad el retraso ¿Vale? Disculpadlo A ver Eh Giramos esto para este lado Vale Vale Sí Sí No Disculpadme ¿Vale? Estoy nervioso ¿Vale? Lo estoy Hola Buenas No hay nada aquí ¿Verdad? Dime que no No Madre mía Estos pasillos Son Son la muerte Son La maldita muerte Voy a entrar Lo menos posible En las habitaciones Estas que hay por aquí Ya lo digo Vale Aquí ¿Qué es esto? Números de las habitaciones Vamos a interrobar Todo lo que podamos Y todo lo que sea Ir con tranquilidad Y evitar el susto Pues mejor Mejor que mejor Es que no sé A qué viene este capítulo Aquí de miedo Dentro del juego Con lo bueno que es el juego Así de sigilo Y de Ir con tranquilidad Con calma La verdad es que no sé Qué viene este capítulo Vale No sé No sé qué he querido decir Con eso Vale Supongo que tendremos Que ir avanzando Por aquí Vale No me da buena Buena vibración Es eso Vale A ver Es aquí Pero está la puerta cerrada ¿Vale? Por aquí vais a ver Que no hay nadie No hay nadie Pero aún así El ambiente El ambiente es Muy jodido Muy jodido Estoy pasándolo mal Estoy pasándolo Realmente mal Tío De hecho Me planteé ¿Ha sido eso? ¿Quién ha dicho eso? Bueno Como decía Me planteé Incluso Dejar de jugar al juego Dejarlo completamente Vaya A ver Hola No hay nada por aquí Nada para robar Tampoco Y aquí tenemos la llave Vale Vamos a intentar robar Todo esto Joder Que de cubiertos Tenía aquí Este hombre Madre mía Se dedicaba A robar cubiertos Tío Hostias Vamos a respirar Voy a beber Un poco de agua Agüita mineral Alfonatura Siempre Recordarlo Siempre Eh Sí Supongo que lo habréis visto Igual que yo Vaya Y no es alguien No es que sea un fantasma ¿Vale? Es efectivamente Una persona Y Lo vamos a ir viendo Varias veces ¿Vale? No recuerdo ahora mismo Donde lo veíamos Y eso Pero Sé que lo vemos Varias veces La primera vez Me asusté bastante Pero ahora sé Que es un guardia Vaya Que no es un fantasma Ni nada Es un guardia Que está por aquí Y Creo que Creo que el juego Hace que Que simplemente aparezca Y lo veas Pero realmente Él no te puede ver a ti Ni nada Simplemente es para que tú lo veas Para que te asustes Sinceramente A ver Tengo que entrar aquí Si estamos en el pabellón De las mujeres Tenemos la llave Vamos a poner la llave Vale Y entramos Hola Vamos a robar aquí Todo lo que podamos Tío Es que esa música Tío Es que esa música Es 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 infernal Tío Vale Vamos a abrir Todo esto No hay nada Vale Vamos a abrir esto Y creo que ahora Aquí a la derecha Aparecía Si No me has asustado Crack Porque sabía que aparecías Anda Esa no te la esperabas Máquina Sigues ahí Si Efectivamente Sigue ahí Y ahora Desaparece Realmente No sé si es un fantasma O realmente es un guardia Tío De aquí Del manicomio Encuentra información Sobre Ering Vale Tenemos que entrar ahí Y aquello de allí No me preguntéis Lo que es Vale Voy a intentar mirarlo Lo menos posible Sé como se entra aquí Vale Así que Vamos a olvidarnos Vamos a coger esto No Espérate ¿Cómo? ¿Cómo era esto? Acabo de Ah vale Vale Sí, sí Era así Vale Esa mujer O lo que fuese No sé No sé No sé por qué está ahí Vale Vamos a intentar robar Estoy pensando En tomarme un descanso También lo digo Estoy pensando En tomarme Un descanso A ver De momento Vamos a seguir Pero yo Yo lo informo Vale Yo lo dejo caer De momento Voy a seguir Un poco más A ver hasta Donde aguanto Vale Tengo que ir A 24 metros Por allí La mujer esa Eh Creo que no sigue allí Por la mujer La mujer Fantasma Lo que sea eso O las sillas Gracias por moveros solas Me ayudáis muchísimo No puedo coger amapolas A ver Voy a gastar una Me recargo esto Y lo pillo Vale Y me puedo meter por aquí Vale Uff Eh Estoy aguantándolo bien Digamos No Realmente no Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Tío Se sufre mucho Tío Quizá viendo el vídeo No Pero jugándolo Tío Jugándolo es como Wow Es wow Tengo que bajar ¿No? Parece No sé si habrá algo Por aquí No parece que haya nada Vale Voy a guardar Voy a guardar Vale Sabía que salía algo Sabía que salía algo No sabía que eran Esas tuberías ¿Era necesario eso? Vale Habéis visto eso ¿No? Yo sí lo he visto Vaya No No hay que Ir por aquí Hay que seguir bajando Vale Vale Ojo cuidado Encuentro Encuentro la habitación 3F Es necesario Es necesario Guardar la partida Os lo aseguro No lo hago por gusto Ni mucho menos No me voy a sumar Ni siquiera a esas puertas Vale Voy a intentar no pisar Creo que no he pisado Han golpeado la puerta Vale Gracias por no hacerme mirar Iba a sufrir si miraba Te lo aseguro Vale Vamos a forzar esto Vamos a ver si podemos Robar aquí algo Y creo si no me equivoco Que por aquí había Una trampa o algo Me suena que por aquí Había una trampa Tío Esto de aquí ¿No? ¿Cómo se activaba el modo? Vale Vamos a quitar esto Perfecto Joder La música que ponen Tío ¿Es necesario Que pongan esa música Tío? Cuando estoy En el modo S Madre mía Vale Vamos a abrir Esta cerradura ¿Aquí hay algo? Bueno si supongo que sí No me harían de abrirlo Para nada Vaya Aquí me he guardado Un libro Extracción de la primigenia Vale Y ahora por aquí Hay un generador No hay nada A ninguno de los dos lados Vale Vale Ah vale joder Estaba buscando Estaba aquí buscando Estaba entre buscando Y con el miedo Un poco Un poco Vale Encendemos las luces Cosa que no sé yo Si ayuda demasiado Y aquí tenemos esto Relación sensorial Y se ha cerrado la puerta Me tengo que asomar aquí Hola No parece que haya nada Ahí Otra vez Están golpeando la puerta Dejad de golpear La maldita puerta Vale Vale Aquí podemos robar esto Y vale Aquí hay Una entrada Hombre ¿Qué tal? Vale ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Pues bueno, aquí estáis viendo ya que hay guardias y tengo que evitar que me vean, lógicamente. Vale. Creo que no me ha visto demasiado. Vale, voy a matar a este porque si no voy a tener un problema, vaya. A este era imposible esquivarlo de ningún tipo de forma. Vale, me intento colar por aquí. Vale, ¿y esto qué es? Es un ascensor. Sí, efectivamente. Supongo que no vendrá el guardia. Vale. Vale, he podido coger esto. Vale. Vamos a seguir. Vamos a forzar esta cerradura. Quizás estoy demasiado callado, pero es que estoy concentrado. Un poco con el miedo también. Fuerza rápido una cerradura. Ah, pues gracias. Tengo que bajar. Sí, tengo que bajar. Uf, vale. Vamos ahí tirando. Vamos ahí tirando. Es necesario, tío. Tengo que afrontar mis miedos, ¿vale? Tengo que afrontar mis miedos. Tengo que perseguir mis sueños. No, en serio. Eh... Tenía que terminar esto ya, tío. Porque quiero subir. Igual cero completo del juego. Y... Tío. En algún momento tengo que hacerlo. Eh... Vale. Vale, ahora llega la parte... Esta parte... Bueno, tiene... Tiene lo suyo. Pero... En mi opinión es soportable. Soportable. Vale. Ahora vais a ver que... Me sale aquí el bicho este. Vale. Vais a ver como... Se ha metido por ahí. Se ha metido por ese... Por ese agujero de ahí, ¿lo estáis viendo? Por ahí se ha metido. Porque yo ya lo he visto en más de una ocasión. Vale. Además, esta parte es un poco complicada, eh. Lo tengo que decir. Vale, ¿veis? Tengo que intentar que no me vean. Y... Vale. Aquí llega ya la parte... La parte más... Eh... Complicada, digamos. Voy a guardar partida. Eh... No, no. Aquí... Aquí va en serio. Aquí ya no... No hay tanto susto ni... Ni nada. Y aquí tengo que tener cuidado con estos. Si un bicho de estos me ve, me destroza. Pero... Me destroza por completo. Vale. Eh... Creo que he llegado a la parte complicada, eh. Tampoco me dais mucho caso. Pero creo que sí. Vale. Voy a intentar llevarme todo lo que pueda. Eh... Vale. Vale. Bueno. Todo lo que me pueda llevar. No ha sido mucho, pero... Ahora igual salgo. Aquí parece que no hay nada. Vale. Ahora bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llegar... A ver. Os lo voy a enseñar desde aquí. Desde donde se tiene... Eh... Una gran misión. Vale. Tengo que... Tengo que atravesar todo esto, ¿vale? Bien. ¿Estáis viendo estos bichos? Estos bichos... No sé el nombre que tienen, sinceramente. Pero vaya. Solo mueren con flechas de fuego y flechas explosivas, ¿vale? Eh... Una pelea a puños o con el mazo este que yo llevo. No serviría de nada. ¿Cuál es la estrategia? Pues bien. Había una. Pero no la recuerdo. Había una que la busqué en internet, vaya. Porque es que no sabía cómo pasarme esto. Y... Y es la que hice. Claro. Ahora mismo pues no la recuerdo demasiado. Algo sí. Algo sí, pero no demasiado. Vale. Eh... Tengo que ir poco a poco. Porque si no... Si he hecho a correr es imposible. ¿Vale? Lo he intentado y no. Vale. No. Así que vamos a ir poco a poco. Voy a guardar partida aquí. Creo que estamos en un buen momento. Y... Eh... Vamos a ir poco a poco. Sé que el primero que tenía que reventar era uno que había aquí. Vale. Lo estáis viendo ahí, ¿no? Vale. A ver. Tenemos las flechas de fuego y las explosivas, ¿no? ¿No tengo explosivas? Eh... No. Pues bueno. Pues bueno, supongo que con la flecha de fuego. A ver. A este recuerdo que voy a encender la luz. Y rápidamente irse. Irse rápidamente de aquí. Y prepararse para meterle. O no. O no. Igual, ¿no? No. Vale, pues. Pues no. No sé si era eso lo que tenía que hacer. Igual le ha cagado, eh. No lo sé. Ojo, que casi me ve ese, eh. ¿Los mata la luz? ¿Lo ha matado la luz, tío? Ojo, ¿es posible que mueran con la luz? Es posible, eh. Es bastante probable. Porque parece que ha muerto ese. Vale, voy a intentar ir poco a poco. El de aquí parece que no está. Vale, también os digo. Que cuando yo lo jugué era otra dificultad. Esto está en el mínimo. Esto está en el mínimo y no va a ser igual de difícil. No va a ser igual de complicado para nada. Vale. Hola, buenas. Qué feo es, eh. Hostias. No me ha visto, ¿no? Se había puesto en alerta, ¿no? Como en amarillo. No sé si me había visto o no. A lo mejor me ha visto y como está así en fácil. ¿Es esto el tonto? No lo sé. No tengo ni idea. ¿A quién está? ¿A quién está en amarillo, tío? No sé qué es eso. Igual es que está alerta, ¿no? Simplemente. Vale. A ver. Como es tan fácil esto. Voy a... Voy a meterle así a lo bruto. Un poco. Cuidado porque aquí hay dos, eh. No hay uno solo. Vale. Vale. Parece que de una flecha de fuego mueren, ¿no? Hostia, ese se no ha muerto, tío. A ese le he metido un flechazo, ¿no? Vale. ¿Veis que ahí abajo hay otro? Tengo que bajar. Vale. Voy a meterle. ¿No ha muerto? Eh... ¿No ha muerto, tío? No entiendo cómo el de aquí arriba sí ha muerto y ese de ahí abajo no. Hostias. ¿Qué ha sido eso? Yo no sé si me ha visto y viene por mí o qué. Me han visto. Vale, ahora sí me han visto. Ahora sí me han visto. Me van a destrozar. Vale, 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 vale. Vale, pues así a la carrera tampoco ha salido tan mal. Vale, hemos hecho un poco de estrategia al principio y después a la carrera. Vale. No ha ido mal. A ver, no es así como se tiene que hacer, pero vaya. La he cagado un poco, me ha visto. Y bueno, ya tampoco me he quedado otra opción, ¿no? Eh... Me van a salir por las ventanas o algo. Por las puertas, ¿no? Sí, seguro. Vale, esto... Esto no, ¿vale? Esto está controlado, esto... No hay ningún problema. Vamos a seguir. Y... Y dime, por favor, que queda poco del capítulo. Por favor. ¡Hostias! ¡Garrett! ¡Garrett! Te han enganchado, eh, Garrett. Te han enganchado, eh. Te han enganchado, eh. Puede, puede que haya sido Erin, eh. Es que Erin, la has liado, eh. ¿Me tengo que tirar por aquí? Ojo, cuidado la puerta. Garret, te lo has comido la puerta, eh. Y se ha abierto. ¿Dónde estoy? No lo sé. Eh... ¿A dónde tengo que ir, tío? No lo recuerdo. Vale, la amapola, ¿no? Tengo que coger las amapolas, ¿no? Bueno, buenas. Te veo un poco petrificado. Compañero. No sé ahora mismo lo que tengo que ver. No parece que haya más amapolas, eh. Hola. Erin, compañera, que no... Que no recuerdo lo que tengo que hacer. Allí brilló demasiado, ¿no? Quizá tengo que ir allí. Eh... ¿Garret? ¡Garret! Eh... Vale, por aquí. Pero aquí he estado antes, ¿no? Vale, ahora se puede abrir. ¿Qué son esas pinturas? Vale. Vale, estos de aquí son los bichos estos, ¿no? ¿Hola? Sí, era evidente que estabas aquí. ¡Era evidente! Déjame irme. Vale. Aquí hay una amapola, supongo que será por aquí, ¿no? Vale, sí. Vale. Se estaban... Transformando. Vale. Y ahora amapola. Hola, buenas. ¡Hostia! ¿Qué hago yo aquí? Y una cerradura. Bueno, porque hay una cerradura en la alucinación esta o lo que sea. No tiene sentido. Vale, estaba abriendo una... Estaba abriendo una puerta cuando creía que era... Eh... El cuadro. Hola, ¿qué hacéis? El varón. El varón. Hombre. Esta serie. ¡Hostias! Y... ¿Quién es ese alguien? Supongo que me tengo que ir de aquí ¡Finalizado! Bien Bien Sí, 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 bien, bien, ¿vale? Bien Quizá he tardado demasiado, pero Lo necesitaba, ¿vale? Por fin hemos superado este capítulo Y por fin pueden volver los World of Thru... Joder Estoy nervioso, no me salen ni las palabras Por fin van a volver los World of Thru al canal Terminaré este de Civ Porque ya espero que no haya ninguno más de miedo Creo que he jugado los dos siguientes a este Y ninguno de ellos será de miedo, ¿vale? Y... Y a partir de ahí jugaré juegos que no sean de miedo, ¿vale? Porque es que... No lo soporto En fin, espero que os haya gustado este episodio Supongo que os habré puesto al comienzo La introducción del episodio Y nada más Espero que os haya gustado, como he dicho Y nos vemos en la próxima, cracks ¡Adiós!